Pagar, comer, el vino, la tarjeta de crédito, la silla, el restaurante, el mesero, la mesera, la mesa, la merienda, el menú, el efectivo, el dinero, el desayuno, la cuenta, la comida, el cocinero, la cerveza, la cena, el café, la bebida, el almuerzo, el agua, servir, pedir, ir. ¡Gracias!